Un día se cumplió El sueño que yo perseguía Soñaba con la compañera Que tú me darías Conoces bien mi corazón Así es que bien sabías Lo que te pedía Y mira que tu hija vino A alegrar mis días Ahora ven Dios mío, enséñame Lo frágil que ella es Para cuidarla Demuéstrame Lo que hay en su corazón Para que en su interior Se sienta mal Pues esta mujer en la flor Más hermosa de tu jardín Está plantada en tu corazón Ahora comprendo por qué no marchita en sus pétalos Esta mujer en la flor más hermosa de tu jardín Que desde el cielo se me entregó Para alegrar la historia de mi vida Con su olor Y con amor Enseñame a dar la vida Cada día por ella Un caballero que la trate Como una reina Enseñame a dar la vida Enseñame a tomar su mano Lo que hay en su corazón Lo que hay en su corazón Para que en su interior Se sienta amada Pues esta mujer en la flor más hermosa de tu jardín Está plantada en tu corazón Ahora comprendo por qué no marchita en sus pétalos Esta mujer en la flor más hermosa de tu jardín Que desde el cielo se me entregó Para alegrar la historia de mi vida Con su olor Y con amor Esa mujer en la flor más hermosa de tu jardín Esa mujer, esa mujer, la flor más hermosa de tu jardín Que desde el cielo se me entregó Para alegrar la historia de mi vida con su olor Esa mujer en la flor más hermosa de tu jardín Está plantada en tu corazón Ahora comprendo por qué no marchita sus pétalos Esa mujer en la flor más hermosa de tu jardín Que desde el cielo se me entregó Para alegrar la historia de mi vida con su olor Ahora comprendo por qué no marchita sus pétalos